¿Qué es la posibilidad de vivir en Areco? En la mano de nuestra presidenta, con esfuerzo y unidos, el sueño de los arequeros es posible. Nuestro país ya eligió ese camino y nosotros también podemos hacerlo. Areco puede. ¿Qué es la posibilidad de vivir en Areco? ¿Qué es la posibilidad de vivir en Areco?